Mi familia, mi familia, mi familia muy bonita, te quiero así, te quiero yo, tu amor me alegra el corazón. Mi mamita, mi mamita, mi mamita muy bonita, me cuida siempre, me da su amor y me protege con su corazón. Me quiere así, la quiero yo, mi familia es la mejor, mi papito, mi papito, mi papito divertido, me cuida mucho, me da su amor, él me consiente un montón. Él es mi héroe, mi gran campeón, mi compañero de corazón, mi hermanito, mi hermanita, mi hermanito, mi hermanita, mi gran amigo, mi otro yo, mi regalito de mi Dios. Me quiere a mí, la quiero yo, estamos juntos de corazón, mi abuelita, mi abuelito, mi abuelita, mi abuelito, me consienten, me dan su amor, ellos me cuidan, los amo yo, me dan regalos, me dan su amor, me abrazan fuerte de corazón. ¡Gracias!